Puedo hacer hasta 10 saídos. Va, voy a cambiar de bicho al menos por una vez. También. Voy a cambiar un poco este. Este. Sí, esa, joder. Además esa y el Elath Purins que no los puedo saber. No, 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 no. No, 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 no. No tienes una chisera. No tienes una chisera. No, 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 no. Ahí. Ahí, 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 ahí. Aquí estábamos. Ahí. Ahí. Aquí estábamos. Ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!